Buenos días, nos mantenemos con la influencia de altas presiones sobre nuestra área, una situación que limita la formación de nubosidad y por tanto también las precipitaciones. Favorece las temperaturas algo más frescas en zonas de la costa norte y ligeramente frías durante horas de la noche hacia zonas del interior. Esta situación pues mantuvo durante la jornada de ayer prácticamente con muy pocas lluvias en todo el país. De hecho, durante la tarde solo se reportaba precipitaciones en la estación meteorológica de Pinares de Mayarí y en la provincia de Albín. Sin embargo, durante horas de la madrugada de hoy se han reportado aisladas lluvias en zonas de la costa norte de gran parte del territorio nacional, aunque está asociada a la influencia de este sistema por los vientos de región nordeste, los acumulados han sido muy poco significativos. Para la jornada de hoy predominará en la mañana la poca nubosidad. Ya para la tarde estará parcialmente nublada en gran parte del país con la ocurrencia de aislados, chubascos y lluvias principalmente hacia zonas de la costa norte de gran parte del territorio nacional, aunque pueden ocurrir también algunas lluvias hacia el extremo oriental del país. Tendremos durante la noche, pues nuevamente, predominio en poca nubosidad en gran parte de la Chipila o algunos nublados parciales hacia zonas de la costa norte. Las temperaturas con poca variación, los valores máximos durante la tarde entre 27 y 30 grados Celsius en el occidente, también en la zona central del país, superiores en algunos puntos del sur oriental donde pueden llegar hasta los 32 grados Celsius. Ayer el valor más elevado, 31.8 grados Celsius en la estación meteorológica ubicada en la ciudad de Guantánamo. Tendremos para horas de la noche temperaturas que estarán en el occidente entre los 21 y 24 grados Celsius, también muy similares en la región central del país. En la zona oriental, valores que llegarán hasta los 24 grados en el sur oriental, aunque en zonas del interior pudieran llegar a ser inferiores estas temperaturas. Los vientos con muy poca variación en el centro y el oriente, superarán de región nordeste. En el caso del occidente, los rumbos entre el nordeste y el este, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero en la tarde pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora sostenidos en zonas de la costa norte con algunas rachas superiores. Esto va a generar oleaje en la costa norte oriental y tendremos poco oleaje para el resto de nuestros litorales. Así que resumen, poco cambio en cuanto a las condiciones del tiempo. Continuamos con aisladas lluvias que ocurrirán principalmente hacia zonas de la costa norte y una tarde ligeramente cálida en el occidente. Temperaturas algo más elevadas para localidades del sur oriental. A usted deseo que pase un excelente día y hasta la próxima.